Muy bien, vamos a platicar hoy de noticias por parte del equipo de Cruz Azul. Hoy definitivamente este tema ha estado muy latente respecto a la posible llegada de un nuevo director deportivo y esto ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar dentro de las últimas horas. Hoy se habla mucho el tema de la posible salida del Conejo Pérez, un director que bueno, lo conocemos, sabemos que ha tenido un nivel de fútbol interesante, ha sabido dirigir, es una pregunta que también me gustaría dejar en los comentarios. Pero definitivamente hablar hoy del tema de la posible llegada de algunos cambios en el equipo de Cruz Azul. Se habla de Gerardo Torrado, un histórico personalmente del equipo de Cruz Azul, que sabe cómo manejar esta parte del terno de juego, que sabe cómo jugar bien al fútbol, que se ha estado hablando mucho del nivel de fútbol que se maneja y hoy platicar principalmente de la posible llegada de un nuevo directivo. Gracias por estar aquí el día de hoy, obviamente no se olviden de dejar un like, de comentar, suscribirse y compartir que para nosotros es súper, súper importante y nos ayudan a llegar a muchas más personas. Ahora, también junto con ello, cerrar mucho esta plática y cerrar también mucho el tema de la posible llegada de un nuevo arquero. Hoy se habla mucho el tema de Volpi, la verdad es que Volpi ha sido un jugador que lo ha hecho muy bien en su actual equipo, que ha jugado muy bien en su gran momento y obviamente hoy pues sí lo han puesto mucho sobre la mesa para llegar a Cruz Azul. Dejen ustedes aquí en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de esta posible negociación, de esta posible llegada y déjenlo aquí abajito, que la verdad nos encantaría tener la oportunidad de leer un poco acerca del tema y lo que ustedes piensan. Ahora, de igual manera, si todavía no se suscriben al canal, les invitamos a que lo hagan, rompan ese botón de suscripciones, que de verdad cada vez somos más y eso da muchísimo gusto. Y la playera de Cruz Azul, que es una joya, si no te haces de ella todavía, lánzate aquí abajito en la descripción de este video, cómprala con el link que está aquí abajo y utiliza mi código al finalizar tu compra, FUTBOLMX, que la vas a llevar en menos de 400 pesitos, obviamente con mi código que está aquí abajo en la descripción de este video, todo aquí en la descripción. Bueno, vámonos con la información, ahora sí, porque últimamente ha salido mucho esta actualización, se ha estado hablando mucho el tema de la salida del Conejo Pérez y también se habla mucho la posible llegada de un nuevo futbolista en este sentido. Así que hoy vamos a platicar principalmente esta opción referente al club, vamos a hablar hoy de esta situación que se ha dado en el equipo y que bueno, ha dado mucho de qué hablar en este momento. Así que hoy se mueve mucho principalmente el tema de la salida del Conejo, por ahí me lo han puesto afuera del equipo de Cruz Azul para tratar de buscar a Gerardo Torrado y digo sí, definitivamente sí es una de las opciones que el club ha puesto ahí sobre la mesa que tiene ahí latentes con el equipo, sobre todo por el hecho de que Gerardo Torrado también conoce muy bien el club, es un histórico en el equipo de Cruz Azul y obviamente ante este tema pues sí ha estado ahí muy latente su posibilidad para cerrar esas opciones. Así que sí, es una opción realmente para el club, para el equipo y vamos a ver qué tal y cómo se cierra esta oportunidad en este sentido para la escuadra. Así que ojito, ojito con el tema del futbolista y a desear lo mejor en este sentido. Ahora, también se ha estado moviendo mucho y digo ojo con esta posibilidad, pero se ha estado hablando demasiado hoy el tema de Torrado. Gerardo Torrado ha demostrado tener una buena garra en el fútbol por parte de Cruz Azul y pues ahí lo han puesto, ¿no? Y pues por ahí lo han puesto latente para el equipo. Ahora, también junto con ello se ha estado hablando mucho esta oportunidad referente a la posible llegada de un nuevo arquero. Muchos han colocado a Tiago Volpi, así como lo escuchan. Tiago Volpi lo han colocado como una opción por parte del club. Así que ojo también ahí en este tema y esta posible negociación. Así que ojito con el tema, ojito con la negociación. Ustedes déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios. Y pues bueno, obviamente desea lo mejor en este sentido para la escuadra. Así que sí, esta información ha estado muy latenta en las últimas horas. Veremos qué pasa con el tema de la dirección deportiva. Es un buen punto a tocar y obviamente pues desea lo mejor en esta parte para la escuadra. Así que, pues sí, muchísimas gracias. El día de hoy por favor es atención. Obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Así que cuídense muchísimo, que estén de lo mejor y hasta la próxima. Chao, chao.